Jorge, te estás escondiendo de ti. Solo tienes que seguir siendo tú. Yo le pedí algo a Enrique y me prometió que lo iba a hacer. ¿Qué? Pues no iba a dejar que mi mamá esté triste. Es hora de desbloquear tu mente. ¿Prefieres que te siga buscando o lo mejor es que me aleje? ¿Qué?